Como un acto de amor y luz para la vida puede calificarse la donación de leche materna. De ahí que son muchas las progenitoras que participan en la noble práctica de concederle parte de su leche a recién nacidos que no pueden ser amamantados por sus madres por causas diversas. Yo soy madre donante y receptora también. Primero soy receptora porque al principio yo no pude dar el pecho al niño y entonces mientras tuve esos días en terapia ya hubieron otras madres que le dieron la toma al niño que nunca le faltó y también receptora porque ahora yo soy la que puedo donar a esas madres que se encuentran en la misma situación que yo me encontré en esa situación hace rato. Yo empecé a donar la leche a los niños porque me conmovió que hay niños que no tienen que me den la leche y yo siento como que es que se la estoy dando a mi niño y agradecida con que puedan contar conmigo. En la provincia de Granma se consolida un programa encaminado a impulsar esa práctica atendiendo al valor nutricional de ese alimento natural que es muy valioso para la salud y el sano desarrollo de los recién nacidos. Nosotros tenemos estas responsabilidades de que se inauguró el Banco de Leche Humana en el 2012 y 8 de marzo que tiene ya 10 años consecutivos de trabajo imparable como dice uno con resultados satisfactorios. El objetivo del Banco de Leche Humana no es solo recolectar la leche es de proteger, apoyar y promover la lactancia materna y ese es un trabajo fundamental porque si nosotros no hacemos este trabajo inicialmente no vamos a lograr que las madres captar las donantes para demostrarle a ellas la importancia que tiene esa leche para otro bebé. Esa leche lleva un proceso, o sea que esa leche que se recolecta de esas madres que llamamos leche materna cruda, la pausterizamos. Lleva una evaluación primero, físico-química y posteriormente se hace la pausterización para dar una leche con calidad donde no haya ninguna alteración microbiológica que pueda afectar el bebé. La lactancia materna, como todos conocemos, es de vital importancia. ¿Por qué? Porque no solo estrecha ese lazo emocional entre la madre y el niño sino que vamos a tener un niño más inteligente, emocionalmente más estable con un desarrollo sensorial y cognitivo magnífico y va a estar protegido contra infecciones, contra diarrea, contra alergias. En reconocimiento a todas las mujeres que se suman a este noble gesto cada 19 de mayo se celebra el Día Mundial de la Donación de Leche Materna. A propósito de la fecha, tuvo lugar un acto político-cultural en la sala de maternidad del Hospital Docente Universitario Carlos Manuel de Céspedes de la capital, Granmense. En la ceremonia que contó con la presencia, entre otros, de Yelena Ingelías Montes, directora de salud en Granma, junto a directivos y especialistas de la citada institución asistencial, se socializaron los testimonios de algunas madres donantes, al tiempo que varias recibieron el reconocimiento de las autoridades sanitarias por la labor que realizan. La ocasión también fue propicia para concientizar a otras mujeres con la finalidad de promover y estimular la participación de las madres en esta práctica, así como divulgar los beneficios de donar leche humana para salvar vidas y fomentar el sano desarrollo de los neonatos en la fase de lactancia. Daria Lea Díaz Borrero, en directo.